Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Un placer nuevamente. ¿Cómo andan? Este Caracas-Tachira, lo que significa jugar un partido de estas características. Y lo primero que te pregunto, ¿qué recuerdas de esa rivalidad entre Caracas y Tachira? Tú estuviste mucho tiempo en el cuadro rojo de la capital y te pregunto justo por eso. ¿Qué recuerdas de esa rivalidad contra Tachira? Un River Boca venezolano sería una cosa así. Muy lindo, la verdad, excelente. Una sensación única. Porque en esa época quizás no era tan popular o tan fuerte como ahora en cantidad de hinchas. Pero sí, la pasión era la misma y San Cristóbal siempre fue una plaza muy fuerte en gente, en público. Y se vivía como se vivía acá. Era raro ver un clásico tan fuerte en Venezuela, ¿no? Fernando. Fernando. Un abrazo gratis, espero que nos veamos pronto en Mendoza en la concentración de la selección. ¿Cuál fue el Caracas-Tachira que más recuerdas de los que jugaste? No recuerdo realmente la fecha, pero sí recuerdo en San Cristóbal un Caracas-Tachira muy bien jugado. Me tocó la suerte de hacer un gol a Gelucci en ese momento. Que yo no hacía mucho y me tocó la suerte. Creo que fue un rebote, un despeje mío y entró de casualidad. Una cosa así. Pero nosotros, la verdad, teníamos un equipazo. Teníamos, la verdad, un gran plantel. Y hoy creo que está muy parejo, ¿no? El clásico. Y los dos tienen gran plantel. Quizás Tachira tiene mucha más experiencia en sus jugadores, pero Caracas tiene mucha posibilidad de los delanteros y de los volantes con gran pegada. Así que esperemos que sea un clásico realmente, como decimos acá, en paz, ¿no? Más que nada. Y después que el resultado de la cancha sea para el mejor. Esa es la realidad. Rodrigo, uno de los jugadores con más, unos importados con más partidos del Caracas Fútbol Club. Un ícono también de esta institución. Hablar si en tu sentimiento estaría, o cambiaría si pudieras ver un deseo, jugar esos clásicos en la era actual o te quedas con la nostalgia de esos partidos de tu época. Sería muy difícil la analogía esta que voy a hacer en ese momento, pero me gustaría jugar en la era actual con los jugadores de la era anterior. Me encantaría jugar un clásico en este momento, en estos años, por ejemplo, con Stalin Rivas. Sería un clásico, me imagino que Stalin Rivas en este momento, valdría unos 50, 70 de euros. El primero, una cosa así, unos 70 milloncitos. Tano es de los que piensa que Stalin Rivas fue mucho mejor jugador, por ejemplo, que Juan Arango, ¿no? Tano valora esa... No, 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 a ver. ¿Quién desmereciera a Juan, no? ¿Quién desmereciera a Juan? No tengo duda, ¿no? ¿Qué pienso? No tengo duda, no, no. No, otra cosa, estamos hablando de una persona que cuando, para ser claro, yo en esto creo que no le erro. Cuando en Venezuela se jugaba o la gente le daba más importancia al béisbol de la que le da hoy y el fútbol era, no el segundo, sino el cuarto deporte, ese muchacho, crack del fútbol, jugaba en Bruja de Bélgica, ¿no? Estamos hablando de... Es imposible. Hoy sería, estaría tirando paredes con el lata, mínimo. ¿Quién quita, no? Es así. Le quiero preguntar al Tano Riep, porque estábamos hablando en Buenos Aires justamente hace muy poco, allí en esa mesa con Fernando Petrocelli, Tano, y tú hablabas que Táchira nunca te quiso pagar y yo te explicaba que era que en ese momento Táchira no tenía la plata, que a lo mejor tiene hoy y Caracas gozaba de una mejor economía. Eso también juega en los clásicos. Hoy me tendría que hacer una lipoaspiración. No, hoy me tendría que hacer una lipo. No, la verdad que en ese momento, claro, como todo jugador, uno estaba, yo estaba, la verdad que yo estuve en una institución que para mí, de las mejores, ¿no? Caracas, siempre su seriedad, siempre ese respeto hacia el jugador y la verdad que me sentí totalmente feliz. Siempre uno, como todos, quiere ir a esos equipos donde la gente tiene esa pasión, esa locura por el fútbol sana, ¿no? Pero esa pasión extra que uno siente dentro de la cancha. Y el Táchira era uno de esos equipos. Entonces, bueno, siempre me han sondeado como diciendo, querés venir y todo, pero en ese momento había menos plata que la visita del Chavo. Entonces, estaba complicado. A ver, Fernando. Sí, sí, Tano, te recuerdo que en esa conversación me decías con mucha convicción, o nos decías, te apuesto, Fernando, que con el Caracas de Stalin, del Turbo, del Zurdo, del Caracas, que jugamos a aquellos prelibertadores, hoy le haríamos partido mano a mano a los grandes de Sudamérica. Bueno, argumentalo y explícalo, o explícaselo a la audiencia que quizás escucha esto y se sorprende, o lo recibe de manera incrédula. Bueno, no, es decir, no tengo ninguna duda de eso y estoy totalmente convencido, realmente estoy convencido. No porque uno se quede con que siempre el jugador de fútbol dicen así, diez años antes, ¿no? Nos quedamos siempre con eso, es decir, hoy es más fácil. No, en realidad no es que sea más fácil, pero nosotros teníamos en ese momento jugadores que después con los años fueron, creo que eran diferentes, eran distintos, es decir, el Zurdo Roja sigue siendo distinto. Estamos hablando de quince años después, en su momento después fueron todos jugadores de selección, de Stalin, ni hablar, porque era un tipo distinto totalmente a la época. No sé, Rey, después decían mea Vital y hoy, bueno, ahora se retiró Rafita que le mando un abrazo grande, pero la realidad es que esos jugadores, si nos podemos sacar cuenta uno por uno, después jugaron todos en Sudamérica, Copa Libertador en todos lados, y fueron jugando ligas importantes, entonces hoy, ese equipo, ese equipo hoy, y tranquilamente le ganamos a Coyera, ese yo, no tengo duda de que si vos me plantás hoy en la cancha de Belia a jugar con River o con Central o con Racing, no tengo duda de que le ganamos, pero no que vamos a empatar, que le ganamos, le sé, le sé, le sé, yo se lo voy a hacer y es que intentes, me olvidaste. Es así. A ver, bueno, creo que perdimos el orden, toca a ti, Pablo. Sí, no, te iba a preguntar, Rodrigo, también un poco por aquellos días de fútbol que eran casi anónimos acá en Venezuela y donde pocos recuerdan de repente a Rodrigo Riep y te pregunto justamente, ¿cómo describirías al Rodrigo Riep de aquella época que jugaba clásicos, como bien lo defines, que eran casi como un Boca River, que se vivían con tanta intensidad? ¿Cómo era ese volante casi 10 que jugaba con mucho gol, que llegaba al área? O sea, cuéntanos un poco, Rodrigo, y cuéntale a la afición venezolana. Sí, es muy difícil hablar de uno, realmente es difícil, porque si yo me tendría que definir, sería el típico zurdito, gordito, chiquitito, con potencia... ¡No lo quiere nadie hoy! Hoy quieren todos rápido, que corran, que se choquen con todo el mundo, que vayan para adelante. Entonces, es muy difícil, es otra época. Yo digo la realidad, que yo veo hoy jugadores como, no sé, el pibe de Valderrama, que uno dice, no, en esta época no podría jugar. Y yo tengo la convicción de que quizás hoy, en esta época, un jugador como el pibe de Valderrama, es imposible en el pie, porque no la tenía nunca en el pie. Y hoy los jugadores corren 30 metros con la pelota y se chocan con un lateral, y se chocan con el banderín del córner, entonces es muy complicado. Es otro fútbol. Y hoy el Barcelona muestra un fútbol que... ¡Oh, pero esto es impresionante! No se vio nunca, no, no. Sí, se vio, se vio. Rodrigo, tenemos Clásico hoy también. Sí, está. Seguro lo conoce, seguro lo conoce. Carlos Horacio lo dirigió en el Caracas. Sí, señor. Sí, señor. Pero Carlos Horacio es creador de los superllenos en San Cristóbal con Táchira. Un crack. Así que te está escuchando, Rodrigo, el profe Carlos Horacio Moreno. Bienvenido, profe. ¿Cómo le va? No me acuerdo, no entiendo nada. Un beso. La emoción que tiene al encontrarse. Es mi hijo, pero creo que esto hace que no hablamos. La verdad que yo se lo dije hace mucho tiempo y se lo voy a ver. Y ahora, para mí, para mí, de los mejores técnicos que tuve, pero no solo eso, sino como persona, familia, sus hijos, la verdad. Un crack en todo sentido, un fenómeno. Y a mí me ayudó mucho en el momento que yo llegué a Venezuela y fue un volver a renacer, porque bueno, venir a River, llegar a Venezuela, como retroceder, fue como dar un puntapié a lo que vino después. Y él tuvo mucho que ver en eso. A ver, profe, ¿cómo contesta tanto cariño? A ver, sabe bien. Yo me siento tan orgulloso porque hay muchísima gente que me dice que Rodrigo es uno de los mejores extranjeros que ha venido al país. Y ya con eso, con eso, él tendría que sentirse muy bien. Y yo, te imaginas, de tantos extranjeros que venían al país, que siempre la gente recuerde que Rodrigo fue uno de los mejores. Y estoy hablando a través de la historia, han venido muchísimos argentinos, muchísimos de otras nacionalidades. Y sin embargo, la figura de Rodrigo en todo el mundo, cada vez que le digo en el Caracas, Rodrigo me sube y cómo jugaba a ese tipo, Dios mío. Y esa es la mayor satisfacción que pueda tener uno, haber traído un jugador de este tipo y haber enriquecido, lo que significa traer a un extranjero a un país distinto. Profe Carlos Horacio y Rodrigo Riep, estamos en la semana del Superclásico. Felicitar al profe por la permanencia, en primer lugar. Ah, felicitarlo. Además que estamos hablando, por ejemplo, de que el Zulia le ganó al Caracas uno de los dos partidos. No hay posibilidad de que adelgace y me llevo otra vez con todo lo que dijo, no hay posibilidad de que adelgace. Profe, estamos en la semana del Clásico y Rodrigo sabe lo que es vestir la camiseta del Caracas. Usted sabe lo que es dirigir Caracas, pero también sabe y entiende perfectamente el paladar de San Cristobalense, Tachirense. Profe, ¿qué tanto se juega en el próximo domingo ambas instituciones y sobre todo este tipo de jugadores, qué tanto le han hecho bien a este clásico que se juega el domingo? No. Ah, caramba, se nos cayó el profe Carlos Horacio Moneno. Bueno, seguimos con Rodrigo. No, no, cuando le puse la presión para... Para el fichaje, sí. Claro. Claro. Una salida diplomática. Me voy. A ver, qué sabrosa conversación tenemos. Qué sabrosa conversa, Rodrigo. Sí. A ver, te pregunto también, a ver, de aquellos días también de los títulos anónimos, Rodrigo, ¿qué recuerdas y cómo te sientes al ver que ahora, por ejemplo, a Caracas y al propio Táchira también? Táchira siempre tuvo su afición y su feligresía, pero ¿cómo sientes ver que ahora a Caracas de repente le toca celebrar con mucha más gente en el estadio? Cuéntame un poco cómo lo vives a la distancia. No, es una maravilla. No, es una maravilla. Maravilla. La verdad que esas son las... Yo creo que las satisfacciones de la gente que maneja todo, ¿no? El que apuntó, en su momento, Valentiner, que lo miraban como un... como un... que... que... Valentiner, padre, ¿no? No, falleció en este momento, que Dios lo tenga la gloria. Pero digo, que... que... que tipo visionario, que persona de bien, que... que... que persona que vio esto 15 años antes y dijo... Esta pasión en algún momento va a llegar, ¿no? Y la gente... la gente va masivamente al estadio y uno lo ve con... con ese... este fervor. Y la verdad que es una alegría. Al que lo vivió, ¿no? Porque uno le cuenta, quizás, a mi hijo que le toca jugar al fútbol, que... que está acá en Godoy Cruz y... y... y la... y la realidad es que él lo... 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 lo vivió de bebé. Es decir, lo... lo... él... él estuvo ahí, tengo mi hija que ha ido a Caracas, es decir... pero nada que ver. Hoy... hoy miran otro fútbol, hoy... hoy ven otra... Rodrigo. Otra cosa, y eso... y eso... y eso para mí es una... es una... es una alegría, ¿no? ¿Es esa la diferencia entre Caracas y Táchira, profe, en la historia, la calidad y la visión de los dirigentes que han tenido en el tiempo? ¿O le pregunto al profe Carlos Horacio Moreno con quien hemos retomado el... el contacto? Sí, no, quizás... quizás hay diferencia porque en el... en el... en el caso de Caracas, está, en una situación... en... ... distinta... para Chile son discusionarios... ...a... la pasión del... eh... aquellos, que... la consiguieron a... 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 dezarra... que acá no tenían discusión, no había... mucha emoción, sí... si... si bien empezó a hacer las cosas correctamente... desde la parte organizativa, eh... desde todo punto de vista, eh... no tenía los... los... si bien. Lo que tiene Táchiro. Tatiana lo consigue en el momento que nace, hay una diferencia, hay una diferencia con relación a esto, con relación al sentir de cada uno de los dos equipos, son dos instituciones, yo no creo que sean similares, tienen otros caminos, empezaron en forma diferente, yo le decía ahora a unos colegas de ustedes que que está aquí a mí me tocó trabajar con cierta desorganización, con mucha gente, con doldas, en Caracas no, cuando yo iba a ir al Caracas había 15 personas en una oficina, hacían todo, lo único que teníamos que hacer era trabajar nada más, no había que ocuparse de otras cosas, se llamaban para cobrar, entonces claro, era otra cosa, era otro fútbol, pero bueno, como dice Madrid, por el tiempo empezaba a acercarse la gente, 3.000, 4.000, 5.000 que haría siempre, si llega ahora a tener 15 o 20.000 personas en el estadio, lo que muy pocos equipos de Ciudad América lo pueden conseguir, por eso creo que están en un punto máximo los dos, por cosas para conseguir, pero si están siendo River y Boca, cualquier Madrid, Barcelona, es así, me lo que dijo una vez, de que si no tenía River y Boca el campeonato, el campeonato no tenía emoción, sin duda, bueno, ya pedimos disculpas un poquito a la gente de zona de 3, que ya vamos a terminar el programa, pero repito las dos predicciones para... Ajá, Fernando, las predicciones, por favor, Fernando, esta es la última pregunta. Bueno, la última, quería hacerle rápido a ambos, un abrazo al profe y también a Rodrigo, ¿cómo hicieron para entender, porque en Argentina los clásicos son de equipos de la misma ciudad, que el clásico más importante de Venezuela era con un equipo de la capital y otro que estaba a más de 1.200 kilómetros, ¿cómo hicieron para entender eso? Rodrigo, o yo... Ambos, vamos... Ah, bueno, yo creo que se va por la geografía sudorítica nuestra, primero dominaba la capital con los equipos de Antaño y después pasó a la provincia, o sea, hay una... No puede haber una similitud porque en Buenos Aires hay demasiados equipos, pero lo más grande de esto es que cada uno por su camino y por distintos caminos llegaron a ser un clásico mayor, pero yo que no sé la palabra, el duro a ver y el clásico, a mí me parece que son los dos más grandes del fútbol nacional y se van a enfrentar, se van a enfrentar, están pidiendo cosas importantes y eso es lo mejor. Bien, se nos ha caído lamentablemente la comunicación con Rodrigo Reyes, muchísimas gracias a Rodrigo, muchísimas gracias profesor Carlos Horacio Moreno, nos tenemos que despedir, ya son las 10.59, estamos sobre el límite, nos reencontramos mañana con mucho más de Conexión Goleadora por acá, por Deportiva 1300, Edgardo, rapidito. Y este superclásico que se pone conforme se acerca la hora, muy muy bueno. Sí señor, vamos.